No me digas más mentiras, y más mentiras no hubieras mi corazón No me digas más mentiras, oye Meligia no hubieras mi corazón Que hoy me marcho de varinas, y de varinas culpable es tu desamor Por ti llevo en la herida, en la herida, pero no pierdo el valor Tú eres la consentida, oye Meligia de la palabra traición Tú eres la consentida, la consentida de la palabra traición Y vagarás por la vida, y por la vida algún día implorando amor Venderás en las cantinas, y en las cantinas lo poco que te quedó Música Si mañana en una esquina, mujer traidora pasa diciéndome adiós Si mañana en una esquina, mujer traidora pasa diciéndome adiós Como limosna perdida, oye mujer eso te contesto yo Caminadora caminadora camina, oye camina la senda que te tocó Si el frío tu cuerpo castiga, oye castiga la culpa no tengo yo Mujer culpa tus traiciones, y tus traiciones que ayer hiciste conmigo Morirán tus ilusiones, tus ilusiones cuando yo te de mi olvido Música 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 Música